Este mensaje se titula, Corintios, Libro de Corrección. Predicado el 14 de julio de 1957 por el hermano William Marion Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Antes de comenzar escucharemos unas alabanzas y luego el mensaje. Que Dios les bendiga. Si tu rechazo, los que ya dijeron a mi ven, y se darán en la tribulación. Si tu muda no hay en el alivio, por mi rechazo, al amor de Salvador. Con él no sabe que la bendiga lo dice, que el rey de Dios, oye el amor de Dios. Con él no sabe que la bendiga lo dice, que el rey de Dios, oye el amor de Dios. Y yo sonando la tierra completa, a prepararnos como pueblo de Dios. Y tú rechazas la piedra de tu alma, que el rey de Dios, oye el amor de Dios. Y tú rechazas la piedra de tu alma, que el rey de Dios, oye el amor de Dios. Y tú rechazas la piedra de tu alma, que el rey de Dios, oye el amor de Dios. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y veremos a Jesús, ¡Suscríbete al canal! 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 una manera infantil, ellos, él no podía ir a ellos con lo grande, profundo, los mensajes que él les dio a los efesios y que les dio a los romanos, y enseñarles las cosas profundas porque no podían soportarlo, ellos, ellos dependían demasiado de pequeñas sensaciones y cositas como esas, simplemente, bueno, alabado sea el Señor, yo lo tengo, yo recibí una revelación, yo recibí un salmo, yo tengo una profecía, y Pablo dijo, todas estas cosas fallarán, ven, cada una de ellas, no se debe confiar demasiado en ellas, y entonces, pero lo que él está tratando de darle a la iglesia es esa ancla, donde estemos, donde estemos anclados en Cristo, para no confiar en sensaciones, no confiar en revelaciones, no confiar en estas cosas, solamente confiar en Cristo, es por fe que avanzamos allá, solo, vemos que Pablo pudo enseñarles allí a los efesios, como es que, antes de la fundación del mundo, ellos fueron predestinados a la adopción de hijos de Dios, ahora él, los corintios no sabían nada de eso, ellos simplemente, ellos querían tener un pequeño sentimiento, algo, una pequeña sensación, uno, esto, aquello, y lo otro, y ellos dependían de eso, él no podía enseñarles las cosas profundas, y creo que es grandioso cuando uno tiene personas a quienes poder enseñarles cosas profundas, y el Espíritu Santo puede entrelazar estas grandes verdades, y anclarlas en los, los corazones de la gente, para que sepan donde están parados, con sensación o sin sensación, con profecía o sin profecía, y lo que pudiera ser, lo que sea, si ellos, nosotros no, ahora recuerden, nosotros no, no, no estoy queriendo decir que Dios no trabaja a través de profecía y cosas como esas, pero no nos apoyamos en eso, tenemos un sustento más profundo que ese, ¿ven ustedes? porque él dijo, donde quiera que hay profecías se acabarán, donde hay lenguas cesarán, y donde hay, y todas estas sensaciones que esos corintios tenían, ninguna de ellas era la evidencia de que eran salvos, ninguna de ellas era una evidencia de que eran salvos, no, si ustedes pudieran gritar, si pudieran profetizar, si pudieran sanar a los enfermos, si pudieran hablar en lenguas, si usted pudiera interpretar lenguas, si usted tuviera sabiduría, si usted tuviera conocimiento, ninguna de esas significa que usted es salvo, ni una de ellas, si usted pudiera tener cada una de ellas, dijo Pablo en primera de Corintios 13, y estar perdido, nada soy, ven, pero cuando usted tiene amor, un ancla, esta mañana, como una hora antes de que mi esposa se despertara, yo estaba despierto, y el Señor me estaba revelando algo grandioso, acerca de cómo Dios une a su iglesia, por esos lazos de amor, y cómo debe ser, no hay otra manera en la que un hombre sea salvo sin haber nacido de nuevo, Dios mediante, quiero predicar sobre eso esta semana que viene, y se estaba materializando en mi corazón, quizás el Señor me dé un mensaje al respecto, ahora, este mensaje, esta mañana, como vino a mi corazón estando allí, es un mensaje, una advertencia, y pensé, tal vez, en llevarle esta advertencia a la gente, como Pablo estaba advirtiendo a estos Corintios, si conseguimos llevar esta advertencia a la gente, sabiendo que estamos encarando un avivamiento ahora, y un tiempo de prueba, en el que debemos ser examinados, ahora, Pablo dijo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y en Moisés, fueron bautizados, en la nube, y en el mar, ahora, él les está dando a entender, que cuando Dios sacó a Israel del desierto, al desierto, para servirle a él, y para llevarlos a la tierra prometida, ellos, él está colocando un ejemplo allí, que, a medida que somos sacados, en todas las cosas materiales, todos los, los rituales, y las órdenes, todas, eran lo mismo, y encontramos un poco más adelante, en nuestra lección, que muchos de ellos, quedaron postrados, porque ellos podían hacer todos los rituales, y todas las órdenes, y todo lo que Dios requería, y aún así, sus corazones, no estaban bien con Dios, ahora, nosotros, podemos hacer muchas cosas, podemos tomar la comunión, podemos ser bautizados, podemos, podemos venir a la iglesia, nuestros nombres, estar en el libro, o ser tan respetuosos, reverentes como podamos, y aún así, estar perdidos, esa, es una advertencia solemne, pudiéramos estar tan, regocijarnos cuando el espíritu baja, y en una reunión, donde la palabra está siendo predicada, y nuestras almas, regocijándose con la palabra, y aún así, estar perdidos, la lluvia, cae sobre justos, e injustos, la misma lluvia que hace crecer el trigo, hace crecer la cizaña, es la naturaleza del producto, ven, esa naturaleza, dice lo que nosotros somos, por lo tanto, es la naturaleza, que está en nosotros, la que dice lo que somos, ven, no, pudiéramos ser tan religiosos, al grado de no mover nuestras manos el domingo para hacer algo, puede ser que ni siquiera le demos una puntada a nuestra ropa el domingo, quizás no nos sintamos justificados para comprar comida el domingo, y pudiéramos ser así de religiosos, y así de piadosos, pero, aún, si no nacemos literalmente de nuevo del espíritu de Dios, solo estamos adorando, en vano, así que, bueno, es bastante rígido, y realmente queremos estudiarlo, y conocer la verdad, porque recuerden, no vamos a tener una segunda oportunidad en esto, es solo esta vez, así que, es mejor que estén bien seguros, ahora, fíjense, no quiero que ignoréis, hermanos, ahora, estos corintios, ¿qué dije en primer lugar? ellos estaban basando sus esperanzas eternas en alguna sensación, Pablo dijo, simplemente, allí, dijo, cuando vengo entre vosotros, uno tiene esto, y el otro tiene aquello, y uno, uno, dijo, ahora, todo, eso está bien, no tenemos nada en contra de eso, pero, aún así, eso no es de lo que estamos hablando, ven, no lo es, recuerdo, cuando primero fui convertido, y comencé a ver el obrar del espíritu, y cómo algunos podían imitar al verdadero espíritu santo, genuino, y de tal manera que, pues, era imposible distinguir cuál era correcto, y cuál errado, difícilmente, y vi a un hombre que conocí, y yo, y por el discernimiento, supe que ese hombre estaba viviendo con la esposa de otro hombre, y aquí estaba él parado allí, hablando en lenguas, e interpretando y todo, y dando mensajes, y eso, y llevé al otro individuo a un lugar, donde pude hablar con él por unos momentos, y era un verdadero, cristiano, genuino, y pensé, cómo puede ese espíritu, el mismo espíritu, donde yo, eso fue cuando, vi Pentecostés por primera vez, y fue en Mishawaka, Indiana, y déjenme decirles, en verdad, pensé esas primeras horas que estuve allí, que estaba entre ángeles, y en las horas que siguieron, pensé que estaba entre demonios, cuando vi eso, viendo a estos dos hombres, uno dando un mensaje, el otro interpretando, yo nunca había oído hablar en lenguas, y cosas como esas antes, observé, esos espíritus, cómo se movían, pensé, oh, vaya, pues el gran milenio ha comenzado, y luego, cuando tuve la oportunidad, afuera, de hablar con uno de ellos, y pude ver de qué estaba hecho, uno era malvado, jamás no poder, y esa noche, los observé de nuevo, y pensé, oh, sáquenme de aquí, no puedo entender, cómo es esto, y vi que esas cosas, estaban en la Biblia, pero aquí había uno, haciéndolo, que no tenía el Espíritu de Dios, y el otro haciéndolo, y sí, tenía el Espíritu de Dios, entonces, estaba todo confundido, y simplemente, dejé que pasara todo el asunto, y años más tarde, después de que la inundación había acabado, yo iba caminando por el camino, a Greens Mill, el señor Eisler, el senador estatal, viene aquí a la iglesia, me encontró en el camino, y me abrazó, le dijo, Billy, ¿qué significa Cristo para ti ahora? Mi padre había muerto, mi hermano había muerto, y mi esposa había muerto, mi bebé había muerto, y yo, dijo, ¿qué significa él? Yo dije, señor Eisler, él significa más que la vida, para mí, dije, algo sucedió dentro de mí, hace unos años, Cristo vino a mi corazón, y yo, yo ha llegado a ser más que mí mismo, simplemente, es algo que ha sucedido, no fue porque yo era religioso, no lo fue, simplemente es algo que Dios, a través de la gracia, hizo por mí, y yo dije, aunque él me mate, yo igual confiaría en él, y si yo estuviera en el infierno, y existiera algo como el amor, en el infierno, yo aún lo amaría a él, eso es todo, es algo aquí, él tiene razón, yo merecí todo castigo que he recibido, usted haga lo mismo, pero, si esa ancla, ese algo, esa ancla, del amor de Dios, que se arraiga en el corazón humano, las otras cosas, llegan a ser secundarias, sentado en un tronco allá arriba, yo estaba orando por otra cosa, y mi Biblia se abrió, y yo estaba leyendo en, en el libro de Hebreos, el capítulo 6, y leía allí, como es que, es imposible para aquellos, que una vez fueron iluminados, y hechos partícipes del Espíritu Santo, habiendo apostatado, renovarse de nuevo, para arrepentimiento, porque la lluvia cae muchas veces, sobre la tierra, para regarla, para aparejarla, para lo cual está preparada, pero lo que está próximo a ser desechado, espinos y abrojos, lo que está próximo a ser desechado, será quemado, y el Espíritu Santo, siguió hablándome de eso, ¿qué es eso?, yo leí de nuevo, y entonces, vino una visión, y vi el mundo parado, frente a mí, girando, estaba todo arado, y como alineado, y listo para sembrar, y pasó un hombre, vestido de blanco, sembrando semillas, y después de que él dio la vuelta, a la curvatura de la tierra, vino otro hombre, vestido de negro, sembrando semillas, detrás de él, y cuando brotaron las semillas, que sembró el buen hombre, era trigo, y el malo, lo que sembró el hombre, negro, y brotaron las semillas, vestido de negro, brotaron, era cizaña, y oh, uno era contrario al otro, y vino una gran sequía, en la visión, y el pequeño trigo, inclinó su cabeza, estaba muy sediento, por algo, de beber, y la cizaña, inclinó su cabeza, tenía sed, por algo, de beber, luego vino una gran nube, y cayeron las lluvias, y el pequeño trigo, se levantó, y comenzó a gritar, alabádose al Señor, alabádose al Señor, estaba muy contento, de recibir esa agua, y la pequeña hierba, se levantó, comenzó a gritar, alabádose al Señor, alabádose al Señor, por la misma agua, entonces entendí, ven, allí está, el Espíritu Santo, baja, pero por sus frutos, son conocidos, dijo el Señor Jesús, ven, ven, no por la reacción del Espíritu, ya sea que sanen a los enfermos, o que hablen en lenguas, o si cantan en el Espíritu, o si se regocijan, de esta o aquella manera, pueden hacer todo eso, y aún así, estar perdidos, es la vida dentro de usted, una experiencia, de nacer de nuevo, ahora Pablo, estaba tratando de decirles esto, a esos corintios, yo, porque quiero, no quiero hermanos, que ignoréis, que nuestros padres, estuvieron todos, bajo la nube, y pasaron el mar, y en Moisés, fueron bautizados, cada uno de ellos, entró al desierto, Jesús dijo, no todo el que dice, Señor, Señor entrará, sino el que hace, la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, no es lo que usted dice, usted pudiera predicar, el Evangelio, y aún estar perdido, seguro, esto no es, solo cosa de niños, esto es absolutamente, es profundo, el cristianismo, no debe ser, solo una cosita, liviana, de fábula, como, bueno, iré a la iglesia, y sé que, es mi deberir, eso no es cristianismo, hermano, el cristianismo, no es, es algo, que Dios, ha hecho, Dios, lo ha escogido a usted, en Cristo, y lo ha presentado, como un regalo, de amor, a Cristo, y si, es el llamado, de Dios, elección, y si tenemos la oportunidad, de llegar a ser, ese tipo de persona, y rechazarlo, por cositas, miles del mundo, ahora escuchen, mientras continuamos, y todos, comieron, ese mismo, maná, espiritual, escucharon eso, el versículo 3, y todos, comieron el mismo, maná espiritual, ¿de qué, está hablando él, los rituales, de la iglesia, la gente, viene a la iglesia, y dice que se ha arrepentido, y es bautizada, en Cristo, recibiendo el nombre, del Señor Jesús, y ellos, también, hicieron eso, en el desierto, dijo Pablo, eso, es lo que habían hecho, los corintios, ellos entraron, y fueron bautizados, en Cristo, recibieron a Cristo, externamente, lo habían aceptado, en una confesión, intelectualmente, lo habían aceptado, pero hermano, eso va mucho, más allá, del intelecto, va más allá, es por un, un nacimiento, genuino, no sólo, una concepción, mental, o un acto, de emoción, sino, un nacimiento, una experiencia, algo que profundiza, en el corazón, y cambia, en lo más profundo, del ser, que lo hace hacer cosas, que usted no hubiera hecho, en otras palabras, lo hace a uno, amar a aquellos, despreciables, eso lo hace usted, actuar diferente, de lo que alguna vez, pensó que actuaría, y cuando surgen, situaciones, eso es su ancla, usted no tiene que preguntarse, lo lograré, o no, no es si yo, lo lograré, ya, ha sido logrado, para mí, Cristo en mí, Él mismo, lo ha hecho, y yo confío, solamente, en su ancla, qué cosa, tan maravillosa, fíjense, todos ellos, tomaron la comunión, esa luz, que estaba en, sabemos que, fue, un proceso natural, porque era como, una pequeña escarcha, que, llovió del cielo, pequeñas hojuelas, con miel, eso, la oblea, era así como, una galleta, una galletita, y cubierta, de miel, y, todos ellos, fueron partícipes, de eso, todos, pasaron, por el mar rojo, y fueron, bautizados, por la nube, y por el mar, en Moisés, siguiendo, sus instrucciones, como siervo, de Dios, todos, fueron bautizados, en él, todos, ellos, eran seguidores, como lo somos hoy, guiados, por el Espíritu Santo, el gran instructor, de la iglesia cristiana, somos guiados, al bautismo, en agua, y él dijo, todos, participaron, del mismo maná, el, que hizo eso, ese maná, cayó para Coré, y su grupo, igual como cayó, para Moisés, Caleb, y Josué, todos, estaban mezclados, todos, participantes, del bautismo, todos, participantes, de membresía, todos, participantes, de confesión, y ahora, todos, participantes, de la comunión, lo captan, miren, esa solemne, advertencia, y personas, del tabernáquio, dejen, que eso, se ancle, profundo, recuerden, es, es su destino, eterno, depende, allí mismo, no pasen por alto, como, si fuera por un pequeño, aleteo, o algo, esto, es algo que, debemos abordar, con respeto, es algo, que, determina, si vivimos, en el más allá, o no, todos, ellos, fueron bautizados, en Moisés, pasando, el mar rojo, todos, ellos, siguieron, a ese mismo, ser espíritu, la nube, y la columna, de fuego, todos, ellos, fueron guiados, por el mismo, ángel, todos, salieron, con el mismo, pastor, todos, ellos, fueron bautizados, en el mar, todos, comieron, de semana, espiritual, y ese, semana, era, Cristo, Cristo, descendiendo, el, maná, descendiendo, cada noche, del cielo, y pereció, aquí, para sustentar, al pueblo, en su jornada, y Cristo, vino del cielo, y dio su vida, para que todo, aquel, que en él cree, no se pierda, mas tenga, vida, eterna, Cristo, bajó, y llegó a ser, nuestro maná, para comer, de estas mismas, bendiciones, espirituales, por lo tanto, el Espíritu Santo, puede caer, entre la gente, y tanto cristianos, como tibios, y los mediocreyentes, y creyentes fronterizos, todos comerán lo mismo, pero eso, aún no cuenta, no desearía tener palabras, para poder remachar esto, y grabarlo, en el corazón, de cada persona, aquí, y que vieran, cuán profundo, es esto, no es algo, para jugar, no es solamente, ir a la iglesia, ahora, escuchen, todos ellos, comieron, del mismo, maná, espiritual, piensenlo, maná, espiritual, oh, dice usted, yo sé que soy salvo, aleluya, he gritado en el espíritu, yo siento esto, eso no tiene, nada que ver, en el asunto, ven ustedes, como estamos basando, nuestro destino eterno, en una sensación, pueden ver, en este día, en que ahora, estamos viviendo, como es que la gente, está basando, su destino, solo en una pequeña, sensación, oh, dicen, yo sé que lo tengo, porque yo, yo sentí el poder, fluir en mí, yo hice esto, todo eso, pudiera ser exactamente, cierto, y usted, aún estar perdido, oh, si tan solo, tuviéramos un momento, volteemos aquí, a primera de Corintios 13, por un momento, y escuchen lo que Pablo, tiene para decir al respecto, aquí mismo, si yo hablase, lenguas humanas, y angélicas, y no tengo caridad, que es amor, vengo a ser como un metal, que resuena, y en un símbolo, que retiñe, si tuviese profecía, y entendiese, todos los misterios, y conociese, toda la ciencia, y si tuviese, toda la fe, de tal manera, que trasladase, los montes, y no tengo caridad, nada soy, escuchen la firmeza, de ese apóstol anciano, remacharlo, en esta iglesia, sensacionalista, que está basando, sus esperanzas, en las sensaciones, ahora, esta es la escuela dominical, este es un lugar, de corrección, este es un lugar, de enseñanza, y hay del hombre que, separe en el púlpito, y lleve al error, hermano, es hora de que comparemos, escritura, con escritura, así es, y si repartiese, todos mis bienes, para dar de comer, a los pobres, si entregase, mi cuerpo, para ser quemado, y no tengo amor, de nada, me prevalece, ven todas sus buenas obras, todas sus buenas acciones, todas las cosas espirituales, que usted tenga, todos los dones, que usted tiene, todas las sensaciones, que usted tiene, todo el gozo, que usted tiene, toda la paz, que usted tiene, no tienen nada, que ver con el asunto, para comenzar, piensen en eso, por un momento, y piensen en las iglesias hoy, nuestras grandes iglesias, presbiterianas, metodistas, bautistas, y denominacionales, ellos piensan, que porque dicen, yo creo, entran, colocan su nombre en el libro, y asunto terminado, que lejos están, nuestra gente pentecostal, piensa, pues porque tuvieron, una pequeña sensación, se sintieron bien, hablaron en lenguas, tuvieron un poco de sangre, en sus manos, un poco de aceite, en sus rostros, o algo, lo tenemos, o desviados, por 10 millones de millas, lo entienden, vean como, el diablo, como el dios de este mundo, ha cegado los ojos de aquellos, y ellos siguen viviendo, de esa manera, escuchen, pues si repartiese, todos mis bienes, para dar de comer, a los pobres, y si entregase mi cuerpo, para quemarlo, y no tengo amor, nada soy, miren todos esos dones, todas esas cosas buenas, yo alimento a los pobres, tengo un buen corazón, yo hago esto, yo hago aquello, yo voy a la iglesia, yo hablo en lenguas, yo profetizo, yo sano a los enfermos, yo predico el evangelio, yo hago estas cosas, yo hago estas cosas, Pablo dijo, aún nada soy, todas esas cosas, se pueden imitar carnalmente, ahora, que dice el, el amor es sufrido, es veneno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, piénselo, no se irrita fácilmente, no guarda rencor, caridad, amor, que es el amor, es Dios, como viene Dios a usted, por un nacimiento, ven, ahora, todos ellos, fueron bautizados, en Moisés, todos, comieron de la comunión, todos ellos, comieron el mismo maná espiritual, que venía de Dios, cada uno de ellos, comió lo mismo, y hoy, nos paramos alrededor, y escuchamos la palabra, y nos regocijamos por ella, y recibimos el maná, y lo comemos, y decimos, oh, aleluya, eso es bueno, oh, agradezco eso, sí, yo fui bautizado en la iglesia, yo, yo procedí, e hice mi profesión, yo puse mi nombre en el libro, soy un miembro fundador, todo eso es perfectamente, en vano, si no hay algo que Dios haya hecho, si es, esas son las cosas que usted hizo, esas son las cosas que su fe produjo, pero, a menos que Dios haya hecho algo en usted, en nuevo nacimiento, un momento ahora, el versículo 4 ahora, y todos bebieron la misma roca espiritual, porque, bebían de la roca espiritual, que los seguía, y la roca, era Cristo, todos, bebieron de la fuente, se regocijaron, entonces, que significa eso, el trigo y la cizaña, los dos se regocijaron, al recibir esa agua espiritual, vamos a la iglesia, batimos nuestras manos con los demás, gritamos con los demás, saltamos por el piso con los demás, alabamos a Dios con los demás, profetizamos con los demás, hablamos en lenguas, como los demás, oramos por los enfermos, como los demás, pero él dijo, ahora escuchen, mientras avanzamos un poco más, ahora quiero detenerme un minuto, oh, esa roca, era Cristo, la roca, era Cristo, estaba allí, en forma literal, como hoy, está en forma espiritual, el maná, el alimento, el cual es la palabra, que vino de Dios, del cielo, Cristo, es la palabra, de Dios, y nosotros comemos la palabra, ven, nos sentamos, como en el mensaje de esta mañana, escuchamos, nuestras almas alcanzan, y echan mano de esa palabra, nosotros vivimos por la palabra, él dijo, todos comieron ese mismo maná espiritual, y todos bebieron, todos bebieron de esa misma roca espiritual, y esa roca, era Cristo, piénsenlo, ahora que va a ser él, ponerle un punto final, a eso aquí, él está advirtiendo, a esos corintios, tengan cuidado, con lo que están haciendo, cuando vengo entre ustedes, uno tiene un salmo, uno tiene una lengua, uno tiene esto, y otro tiene aquello, uno tiene una profecía, uno tiene una revelación, uno está haciendo esto, y otro está haciendo aquello, tengan cuidado, no basen su fe en eso, esas cosas están bien, tienen su lugar, y en la iglesia, pero nunca basen su salvación en eso, si su vida no cuadra con la palabra de Dios, entonces, es hora de ponerse, a cuentas con Dios, fíjense, ahora, y esta roca, esta roca, era la roca, que estaba en el desierto, y quiero que se fijen, cuando Dios llamó a Moisés, y lo envió a Egipto, para librar, a los hijos de Israel, del yugo de Faraón, él dijo, que es eso, en tu mano, y él dijo, es un palo, y él tomó el palo, y lo arrojó al suelo, y se convirtió en una serpiente, y él, Moisés huía, luego él lo recogió, y llegó a hacer un palo, en su mano, y esa vara, cuando él fue a Egipto, la extendió sobre Egipto, y llegaron las moscas, él la extendió, y cayeron plagas, era el juicio de Dios, el juicio de Dios, estaba en extender allá, la vara, y luego, fíjense, antes de que esa vara, realmente pudiera ser usada, Moisés metió la mano en su seno, se llenó de lepra, como con todo hombre, para comenzar, es un pecador, por naturaleza, no hay manera de evitarlo, uno nace en pecado, formado en iniquidad, viene al mundo, hablando mentiras, usted pudiera haber sido dedicado, en el altar de la iglesia de su madre, usted pudiera haber sido rociado, usted pudiera haber sido esto, aquello, pero usted es un pecador, para empezar, luego pasó lo siguiente, Dios dijo, pon tu mano, de nuevo en tu seno, sobre su corazón, él puso sus manos de nuevo, por comisión de Dios, de donde fuimos traídos, primero, su mano, estaba leprosa, usted fue traído por Dios, primero, como un pecador, no por elección, sino por naturaleza, entonces, usted regresa de nuevo, y cuando él la sacó, la mano estaba limpia, y perfecta, mostrando que esta mano, antes de que pudiera mecer la vara, del juicio, tenía que ser una mano limpia, antes de poder mecerla, y cualquier ministro, cualquier maestro, escuché algo, esta mañana, que realmente, me heló la sangre, cuando encendí mi radio, un poco antes de venir, con todo respeto, y si hay alguien aquí, familiar de esta persona, no es mi intención, lastimarlos, pero, es tiempo, y Dios, ayúdame a ser siempre, lo suficientemente cristiano, para presentar, hacer lo negro, negro, y lo blanco, blanco, para ser honesto, escuché a alguien cantar, y decía, yo tengo mi testamento, y comenzó, y leyó una escritura, y predicó del Salmo 1, bienaventurado, el varón, que no se ha sentado, en la silla, de los escarnecedores, andando en camino, de pecadores, ¿saben quién era? Ese tipo, del rock and roll, Jimmy Osborne, de la radio, predicando el evangelio, oh hermano, si alguna vez, hubo una desgracia, una persona, si no tiene, ningún asunto, manejando, la palabra, del Dios viviente, y tomen, a este individuo, del baile, del granero, del valle, de Renfro, de fiesta, toda la noche, en una vil juerga, batiendo sus manos, y en ese comportamiento, en una vil parranda, y a la mañana siguiente, cambia su voz, y habla como un cristiano, y pues, es vulgar, inmundicia, a la vista de Dios, la mano, que me es esta vara, de juicio, tiene que estar limpia, por el poder, y la resurrección, de Cristo, no es asunto, de él, manejar la palabra, de Dios, muchos predicadores, aún quieren justificar, a este, Elvis Presley, el cual, no es más, que un Judas Iscariote, moderno, Judas Iscariote, recibió 30, monedas de plata, Elvis Presley, recibió un millón de dólares, y una flota de Cadillacs, pero él se vendió, él era un creyente, pentecostal, y vendió su primogenitura, para convertirse, en un rockero, y está inspirado, por el diablo, y yo no ando, con rodeos, con eso, no señor, un Judas Iscariote, moderno, y luego, aún los ministros, quieren promocionar, esa clase de cosa, y Elvis Presley, diciendo, si, yo confío en Dios, para todo mi éxito, ¿cómo pudiera un Dios vivo, y santo, darle éxito a la vulgaridad, y a una cosa diabólica, demoníaca, eso absolutamente, ha sido uno de los mayores obstáculos, que esta nación ha visto, un tipo como Elvis Presley, que ha enviado a millones, de almas al infierno, por su vil cosa sucia, inmunda de rock and roll, seguro, y no debo ninguna disculpa, en lo absoluto, si ustedes pueden creer, que soy el profeta de Dios, recuerden, es un diablo, encarnado, absolutamente, y Jimmy Osborne, y aquellos, no tienen ningún asunto, con la palabra de Dios, y tampoco, ningún hombre, que toma el nombre de Dios, en vano, en juergas, y bailes, con este miserable rock and roll, y cosas vulgares, como esas, de venir a cualquier púlpito, y querer tomar, la palabra de Dios, eso es lo que sucede, con muchas de estas iglesias hoy, ustedes consiguen, algunos de estos pequeños, boogie woogies, de estos lugares aquí, una muchachita indecorosa, que anda de fiesta, y en todo esto aquí, de rock and roll, una noche, y ella viene al altar, y a la noche siguiente, la hacen pasar arriba, a cantar un especial, algunos de ustedes, consiguen a estos viles, guitarristas de lugares, por allá, en un club nocturno, y lo colocan en el púlpito, a predicar en dos semanas, hermanos, se los digo, él nunca lo haría aquí, no, seguro, él tiene que estudiar, para probarse a sí mismo, como un hombre de Dios, y verlo, nosotros no creemos, en esto aquí, de estar saltando, de la noche a la mañana, de esta manera, eso es lo que tiene, a la iglesia, en la condición, en la que está hoy, necesitamos la verdad, esta palabra, es verdad, así es, la mano que mece, esta vara de juicio, debe ser una mano, limpia, absolutamente, esa mano, de juicio de Moisés, fue limpiada, y luego, allí fue puesta, la vara, y la vara fue allá, y trajo juicios, sobre Israel, y luego en el desierto, ese hermoso tipo, y debo terminar, este hermoso tipo, de cuando estaba la roca, y esa roca, era Cristo, y la gente que perecía, estaba muriendo, por agua, y ellos lo merecían, ellos merecían morir, porque habían murmurado, ellos se habían quejado, ellos no eran creyentes, para comenzar, ellos no eran más, que creyentes intelectuales, ellos lo, lo sobrenatural, había sido obrado, y una multitud, mixta, había salido, ellos no estaban convertidos, de corazón, solo había tres, en el grupo, que nosotros sepamos, Moisés, Arón y Caleb, María, y María también, mostró su traición, cuando se rió, porque Moisés se casó, con esta muchacha negra, y dijo, no había otras muchachas, para casarse, y demás, él podía haberlo hecho, y a Dios, no le agradó eso, y la hirió con lepra, y su propio hermano, gritó, dijo, vas a permitir, que tu hermana muera, en esa forma, y Dios le dijo a Moisés, que viniera delante de él, y él fue, e intercedió, por María, ella no vivió, mucho después de eso, no hermano, lo que Dios hace, es perfecto, no es asunto nuestro, con nuestras mentes, añadirle algo a eso, solo déjenlo como está, Dios lo hizo, Dios lo dijo, asunto terminado, solo tómelo, yo no sé cómo, si yo pudiera explicarlo, entonces sería igual a Dios, yo no puedo explicarlo, yo solo lo creo, eso es todo, eso es todo, lo que se me pide que haga, no se le pide a nadie, que lo explique, porque está más allá, de nuestro intelecto, está más allá, de nuestra inteligencia, es Dios quien lo hace, así que no se puede explicar, yo simplemente lo acepto, por fe, y digo, es mi propiedad privada, y yo lo creo, no puedo explicarlo, como esta roca, que estaba allí, Dios tenía una roca, almacenada, llena de agua, solo una pequeña roca, quizás no más grande, que ese escritorio, pero cuando Moisés, golpeó esta roca, de ella salió suficiente agua, para abastecer a dos millones, de personas, y no solo eso, sino a todo el ganado, y ovejas, y lo demás que tenían con ellos, o cuando veo algunos, de estos artistas, que pintan cuadros, una pequeña, pequeña gota cayendo, de una roca, y un niño parado allí, con un baldecito, en la mano, ojo, nunca salió así, salió a borbotones abundantes, les dio agua, a más de dos millones de personas, además de sus camellos, y todos sus animales, y esa roca, era Cristo Jesús, un hermoso paralelo, con Juan 3, 16, de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su hijo, unigénito, para que todo aquel, que en él cree, no se pierda, más tenga, vida eterna, y noten lo que sucedió, la única manera, en que ellos podían, sacar el agua, de esa roca, era que la vara del juicio, tenía que golpear la roca, y Moisés, hirió la roca, y el juicio de Dios, cayó sobre la roca, y cuando lo hizo, dio sus aguas, la gente estaba absolutamente, Dios era justo, al dejarlos morir, porque no le habían creído a él, habían actuado deshonrosamente, eran reprobos, ellos no merecían vivir, aún Moisés los llamó rebeldes, sublevados contra Dios, y ellos merecían morir, y todos nosotros, merecemos la muerte, porque nos sublevamos contra Dios, eligiendo, fíjense, todos merecemos morir, pero Dios es muy misericordioso, Él nunca debió, habernos considerado, pero Él es tan misericordioso, que tomó los pecados, de cada uno de nosotros, e hirió a su propio Hijo amado, Cristo, para que no pereciéramos, mas tuviéramos vida eterna, como podríamos beber de esa roca, y luego no estar correctamente, en nuestro corazón, pero hermano, hay millones de ellos, esta mañana haciéndolo, esa es la pura verdad, están confiados, porque son bautistas, o metodistas, o pentecostales, están confiados, porque tuvieron una sensación extraña, porque hablaron en lenguas, porque gritaron, porque danzaron, porque tuvieron un servicio de sanidad, y Dios sanó a los enfermos, o algo en lo que están confiando, porque tuvieron una revelación, y fue verdad, porque ellos hicieron esto, esas cosas están bien, no hay nada que decir en contra de ellas, pero eso no tiene nada que ver con su salvación, ni una sola cosa, usted pudiera hacer brotar aceite de sus manos, hasta que saliera por galones, o sangre de su rostro, y todavía no significa nada, así es, Pablo dijo, yo pudiera hablar en lenguas humanas, y angélicas, y aún estar perdido, pudiera tener sabiduría, y conocimiento, y pudiera pararme, y explicar esa Biblia, solo para mostrarla, que todo encaje, eso aún no tiene nada que ver, hermano, todos bebieron de la misma roca, esa roca, era Cristo, los juicios, cayeron sobre Cristo, para que usted pudiera tener el privilegio, de venir y beber, es la bondad de Dios, para con ustedes, que ustedes vienen a beber, es la bondad de Dios, para con ustedes, que comen de la palabra, es la bondad de Dios, para con usted, que le permitió bautizarse, es la bondad de Dios, para con usted, hacer de usted un ciudadano, darle salud, colocarle en la iglesia esta mañana, es la bondad de Dios, todo eso, es la bondad de Dios, pero, ¿qué me dice de la bondad suya, para con Dios? ¿está usted dispuesto a someter todo, cada pensamiento, cada acción, todo a Él? Eso es, eso es lo que Dios ha hecho por usted, ¿qué hará usted por Él? Fíjense, solo leamos un par de versículos más, y ya, ya termino para que el pastor pueda llegar a su palabra, ahora, miren, y la misma roca era Cristo, ahora el versículo 5, pero, de los más de ellos, no se agradó Dios, ven, Él les permitió bautizarse, Él les permitió comer la palabra y creerla, Él les permitió recibir bendiciones espirituales, Él les permitió beber de la roca espiritual, todo lo que Dios hizo, fue por su gracia, pero, sin embargo, Dios no se complació con ellos, miren, por lo cual, quedaron postrados en el desierto, después de todas estas experiencias, después de todos nuestros grandes servicios de sanidad que hemos visto, después de todos los grandes milagros que hemos visto suceder, después de todas las grandes sensaciones que hemos tenido, de gritar y alabar a Dios, beber de esa roca, todos los buenos sermones que hemos disfrutado, sin embargo, quedar postrados, por todas partes, apartados de mí, hacedores de iniquidad, yo ni siquiera os conocí, reflexione, ya viene el avivamiento, yo sé que esto es difícil, pero hermano, cualquier padre que no corrija a sus hijos no es un buen papá, así es, postrados, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, Pablo, hablando, ¿lo creen ustedes? Fue ejemplar, muy bien, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, podrían ustedes imaginarse a un hombre parado, que es un disc jockey, toca discos, y tocando esas sucias canciones de rock and roll, y eso, sucedió algo, y estoy todo estremecido, y toda esa clase de canciones viles y sucias que tocan Elvis Presley y estos muchachos, y luego venir e imitar que predican el evangelio, piénsenlo, podrían imaginarse a un hombre, y una mujer afuera, y la mujer tendida afuera en el patio trasero, y con una apariencia vulgar y sucia, medio desvestida, arrojándose delante de los hombres, y luego venir a beber de esta roca espiritual, y gritar, y comportarse así, hay una gran doctrina entre la gente pentecostal, de la liberación de la mujer, ellas están usando aretes grandes y largos, y andan con toda clase de vestimentas, y un joven se sentó frente a mi casa hace unos días, en una pequeña camioneta, llorando, pues su esposa, es pentecostal, habla en lenguas, da profecía, seguro, y dijo, la iglesia entera usa shorts, y él, ella sale a la calle a las ocho y nueve, de la noche, recogiendo colillas de cigarrillos que otros han tirado, y fuma, y esto, a pesar de que grita, alaba al Señor, y da profecías, me paré el otro día, en una iglesia, donde un gran hombre, de Dios, por el cual tengo un gran respeto, y él estaba exponiendo esto, después de que uno de los hombres, que es uno de los principales de esta cosa, sale, y tiene toda esta sangre saliendo de sus manos, y cosas, y yo he quedado ronco, del este, del oeste, tratando de condenar esa cosa, basado en la Biblia, pues eso no es de Dios, cualquier sangre que viniera de Cristo, sería sangre corporal, entonces su cuerpo natural estaría aquí, y entonces la segunda venida ya sucedió, Jesús dijo, no creáis cuando dicen, aquí, él está en el desierto, no lo crean, cuando él está aquí, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios, al grado que engañarían a los mismos escogidos, y lo he gritado desde el este hasta el oeste, y finalmente en la costa oeste, un anciano doctor, Canadá, quien es un amigo íntimo mío, se puso de pie, y otro hombre, que era el administrador de cierto hombre, que comenzó esto, uno de estos movimientos, subió allí, y dio un gran, dijo, aceite puro y sangre santa, nuestra sangre será mostrada hoy, y llenaron el lugar, y él mostró cómo, debajo de su cinturón, él tenía dos agujas, hacia abajo, cualquiera sabe que usted puede, dar un pinchazo a este dedo, y no sangrará, a menos que usted lo ordeñe, o apriete, si le da un pinchazo, no sangrará, porque no hay venas cerca, y cuando lo hizo, mostró cómo él lo hizo, él tenía aceite aquí atrás, le puso allí sus manos, luego él se acercó y dijo, miren mi mano, está perfectamente normal, entonces dijo, gloria a Dios, aleluya, y él ordeñó sus manos así, seguro, al apretar, la sangre salía de sus dedos, mientras todos gritaban, él se limpió la cabeza, y apareció una cruz, cuando el mismo hombre, que estaba con el hombre, que lo hizo, allí estaba, expuso eso allí mismo, ante la congregación, y con, fue en su bolsillo, mostrando los aceites y cosas, uno puso un corazón en la pared, y dijo, esta pared está respirando, la sangre de Jesús, ese es el corazón de Jesús, un gran tejano entró, sin ningún temor, había dicho, si alguien tocaba eso, moriría, ellos lo habían acordelado, todos tienen las fotos y todo, allí, donde esta pared sangraba, sangrando de un corazón, y este individuo entró, y se escabulló en la iglesia, él hizo esposa, lavaron la pintura de la pared, y se sentaron allí, y esperaron, cuando entraron el pastor dijo, bueno ustedes saben, Jesús ha estado aquí, y quitó eso, él dijo, Jesús no tuvo nada que ver con eso, yo mismo lo hice, así es, ¿qué ha sucedido? es por la inestabilidad de la gente, en la palabra del Dios viviente, no dice la Biblia, ellos irían del este, del oeste, del norte, del sur, habría hambre, no solo de pan y agua, sino de oír la palabra de Dios, que día en el que estamos viviendo, y vemos ahora que todas estas grandes iglesias denominacionales se están uniendo, y ha llegado a tal punto, que uno tiene que pertenecer a esta liga de iglesias, para incluso poder tenerlo por la radio, uno desaparece de la radio, pues no se preocupe usted por eso, y los demás también, y todos los programas de televisión, usted tendrá que pertenecer a la liga de iglesias, antes de poder hacerlo, y cuando ustedes hacen eso, no están formando nada más que la marca de la bestia, conforme a la Biblia, allí lo tienen, ven como se ha confederado todo, gracias a Dios, hay un Dios viviente real, verdaderamente hay un Señor real, hay una verdadera palabra real, hay una verdadera sanidad real, todas estas cosas son veraces, pero hermano, nunca base usted su fe en alguna pequeña sensación, en una doctrina de la iglesia, o por tomar la santa cena, o comer de la roca espiritual, usted dice, yo esto lo sé hermano, he probado a Dios, eso puede que sea muy cierto, pero en qué clase de lugar ha caído, eso es lo siguiente, en qué clase de cubeta cayó, justo e injusto, ahora escuchen, más estas cosas sucedieron como ejemplos, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ¿cuál fue su codicia? ahora escuchen, quiero avanzar un poquito más y me disculpan, ni seáis idólatras, ojo dicen ustedes, gracias a Dios, yo no soy un idólatra, esperen un momento, examinémoslo por la palabra, usted dice, yo no adoraría a un ídolo, eso no significa que usted adore del todo un ídolo, uno solo tiene que estar ocioso, sin hacer nada, ir a la iglesia, sí, eso me parece bien, regresar a casa y no hacer nada respecto a eso, hermano, un verdadero hombre o mujer nacido de nuevo no puede quedarse quieto, hay algo en ellos, tienen que testificar, ellos tienen que hacer algo, están obligados a hacer algo, ellos no pueden callar, escuchen, ni seáis idólatras, como ellos, algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, de qué está hablando Pablo, ejemplos, ellos fueron bautizados en la iglesia, ellos absolutamente tenían un bautismo correcto, una vez, tres veces adelante, hacia atrás, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, solo Jesús, como haya sido, ellos tenían un bautismo correcto, estaban bautizados correctamente, discutimos, y rebatimos, y disputamos sobre cositas como esas, ¿de qué sirve? Ustedes están abandonando el principio más importante, nuestras iglesias se han separado, por causa del bautismo, seguro, entonces ustedes dicen, oh, aleluya, ellos no tienen la bendición espiritual que tenemos nosotros, ellos son tan fríos formales, gloria a Dios, yo como del verdadero maná de Dios, yo sé que eso es la verdad, es la pura verdad, pero, ¿de qué vale eso? Usted dice, hermano, yo, el Espíritu Santo realmente cae en nuestra iglesia, eso está bien, pero, ¿de qué le vale eso a usted? Si usted no es la clase correcta de vaso en el que está cayendo, recuerden, no, usted dice, yo soy sincero, ellos también, ellos dejaron sus hogares y salieron, aún arriesgaron su cuello para recibir la muerte, ellos hicieron mucho más de lo que nosotros tenemos que hacer, eso no tuvo nada que ver, solo piénsenlo, la Biblia dice, en vano me adoran, en vano me adoran ellos, adoración absolutamente genuina, en vano, ¿en dónde comenzó? Allá, desde el huerto, del Edén, Caín, él adoró a Dios como también lo hizo Abel, pero en vano lo adoró, sí, señor, hay camino que al hombre le parece recto, usted dice, bueno, ¿y por qué es así? Pues yo me arrepentí, ¿por qué no estoy bien? Yo me arrepentí, creo que soy tan bueno como cualquier otro, yo voy a la iglesia, me bauticé, recibo las bendiciones de Dios, me encanta un buen sermón, yo amo la palabra de Dios, me gusta leerla, y yo también recibo bendiciones espirituales, y aleluya, yo puedo profetizar, puedo hablar en lenguas, he hecho todas las cosas, y me quiere decir que, ¿es en vano? Bueno, no estoy diciendo que sea en vano, pero es posible que pudiera ser en vano, así es, depende de lo que usted sea allí adentro, correcto, es lo que usted es, que está recibiendo esto, si usted no ha nacido de nuevo, si realmente no hay algo en usted, entonces es en vano, todas las bendiciones, no tengo que hacerlas, ahora, solo una más, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día, 23,000, cometer fornicación, significa fornicación espiritual, si tuviéramos tiempo, la escuela dominical ha terminado, fornicación espiritual, ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor, murmurando, codiciando, mezclando el mundo con su religión, saliendo, Dios ama la pureza, lo verdaderamente puro, esta mañana, estaba hablando, pensé que, ahora para cerrar, pensé esto, que hay más dulce en la vida, de un hombre, que es más dulce que llegar a casa, cuando él está cansado y agotado, con su pequeño balde en la mano, y haber trabajado todo el día, arando lo que sea, entrar y tener una esposa encantadora, que lo reciba a la puerta, sentarse en su regazo por un minuto, y que le acaricie su frente un poco, y lo besen la mejilla, y lo abraza y le diga, querido, yo sé que estás cansado, has trabajado tan duro, le brinda consuelo, como es que, él sabe que ese brazo que lo abraza, es completamente suyo, es de él, nunca abrazará a otro hombre, ni deseará otro, el beso en su mejilla, es de un corazón real, puro y santo, que lo ama a él, y sólo a él, eso como, le hace a uno, lo sé, le hace sacar pecho, decir, oh, no estoy tan cansado, después de todo, ven, eso es, eso le hace algo a uno, quiero decirles algo, ¿pero qué pasaría si ese beso llega a su mejilla, y él desconfía, puede haber estado en la mejilla de algún otro hombre, ¿qué pasa si esos brazos alrededor de él han abrazado a todos, y aún desean hacer lo mismo? no significará mucho, eso no tiene mucho valor, ¿por qué? ahora en el principio ellos eran uno, Dios cuando hizo al hombre lo hizo una persona dual, tanto masculino como femenino, él lo separó en carne, y lo puso aquí en la tierra en carne, y la parte femenina aún estaba en espíritu, mire amigo, Dios fue muy cuidadoso, oh, como esto, que no se les olvide, Dios nunca tomó un puñado de polvo, e hizo una Eva, ella habría sido una creación diferente, y ella no es una creación, ella es un subproducto, y Dios fue al corazón de Adán, esta costilla justamente debajo de su corazón, y tomó una costilla, y hace una esposa, y precisamente la parte del espíritu de Adán estaba en la mujer, y los dos son uno, alma, cuerpo, espíritu, son uno, ellos son una unidad perfecta, una verdadera mujer, y un verdadero esposo, una verdadera esposa, son uno juntos, ¿de qué es un tipo? Cristo, de su seno, no es un subproducto, no metodista, ni bautista, ni una idea pentecostal, no señor, sino de su propio corazón, él tomó una amada, que es lo más pura, y leal que puede ser, ella es tan leal como un lirio, miren, miren allá atrás a Salomón hablando, ven mi amor, caminemos entre las granadas, llenémonos de amor, y cuando el verdadero creyente abre sus brazos, con un corazón puro, y se aferra de Cristo, aquel afecto de ese que ama a Cristo, entra en su seno, es su esposa, así como el esposo lo hace con una verdadera esposa, ¿qué clase de persona deberíamos ser? ¿estaremos jugando, hacer una ramera con Cristo? ¿estaremos dependiendo de alguna cosita, y corriendo tras el mundo, y las cosas del mundo, y con mentalidad mundana, y no con ese verdadero amor, y devoción que deberíamos tener? Pudiera imaginarse, vaya, pudiera imaginarse a su esposa, hermano, viniendo a sentarse en su regazo, con su coquetería, y sus enaguas, y cosas de encaje, y su cabello todo recogido, y erizado, y todo de esa manera, que lo abraza, dice, oh John, yo te amo, te amo, y usted sabe en ese momento, que algo anda mal, usted no tiene la confianza en ella, no importa, cuan bonita se vea, y cuan bien arreglada esté, usted, si usted no tiene esa confianza perfecta, en ella, algo anda mal, eso no, no llena ese anhelo, que un hombre siente, por su esposa, y ahora imagínese, a usted mismo, coqueteando con el mundo, y enredándose con el mundo, y que se arrodilla, dice, oh Señor Jesús, te amo, ese es un beso hipócrita, que quema de Judas, así es, piensen en estas cosas, pues viene un avivamiento, ven, oh usted pudiera tener puesto, el anillo de bodas, correcto, pero usted no es una esposa, oh usted pudiera ser una mujer, usted pudiera ser la señora, de la casa, pero usted no es una esposa, se actúa de esa manera, y usted no es un verdadero cristiano, usted no es un producto, en vino para Cristo, sino, lo ama, él con todo lo que usted lleva, por dentro, no me importa, si usted se ve bonita, o no, usted lo ama, y usted se expresa, allí es cuando ustedes dos llegan a ser uno, allí lo es, para Cristo y su iglesia, no por denominación, no por bautismo, no por sensaciones, no por nada, sino por un verdadero amor, fuisteis comprados, del seno de Dios, cuando él fue herido allí, y él lo compró a usted, y su amor, y su fidelidad, y su lealtad, prueba lo que usted es, es lo que quiero decir, así usted esté todo lleno de pecas, o que usted, a mí no me importa, si mi esposa nunca se peinara, si ella no se pusiera un vestido bonito, o nunca, aún, ella sería mi amor, yo la admiro por su lealtad, su virtud, lo que ella es, eso es lo que ella es, y para hombres y mujeres cristianos, eso es lo que somos, ante los ojos de Dios, no es porque podamos ir a la mejor iglesia, o podamos vestirnos mejor, o podamos entrar a tal vecindario, o podamos hacer esto, o poder conducir esto, o que podamos hacer esto, o aquello, eso no tiene nada que ver en el asunto, es la virtud de nuestra lealtad, y nuestro amor a Cristo, y ese es el nacimiento, eso es lo que viene, y aunque yo hable en lenguas humanas y angélicas, nada soy, aunque alimente a los pobres, aunque entregue mis bienes, aunque yo haga esto, y haga eso, y haga aquello, nada soy, que le importa a Cristo todo lo que usted pueda hacer, y todo lo que usted pueda hacer así, si ese verdadero amor y lealtad, genuinos no están allí, piénsenlo, lo harán, esta es la escuela dominical, y recuerden, esa es una lección para ustedes, que en su corazón, usted le dé a Cristo el primer lugar, como una verdadera mujer con su esposo, no hay brazo ajeno que pueda tocarla, en ninguna parte, no hay beso, no importa cuán encantador, ella voltearía el rostro, ella tiene un solo amor, y es para su esposo, así es, no importa lo apuesto que pudiera ser el hombre, y lo pulido y engominado que pudiera lucir el cabello, y como él pudiera portarse correctamente, no señor, ni una sola cosa, ella ama a ese esposo, y lo ama solo a él, ella le rinde todas sus virtudes, y todos sus besos, todo su amor, y todo es para su esposo, y solo para él, ven lo que quiero decir, y usted renuncia, a todo lo del mundo, no importa lo bien que se vea, lo bonito que parezca, lo fascinante que parezca, a usted le cuenta su virtud, entonces usted dice, oh aleluya, yo sé que lo tengo, porque hice esto, aleluya, y con suficiente mal genio, para pelear con una sierra circular, permítame decirle hermano, es virtud, lo que Cristo respeta, aunque yo hable, en lenguas como hombres y ángeles, aunque yo derrame sangre de ambas manos, aunque yo grite, y danza en el espíritu, aunque yo coma, de la palabra de Dios, y me encante, aunque yo beba, de la misma roca espiritual, que beben los demás, aunque bata mis manos, tan fuerte como los demás, aunque yo pueda llorar, la que hay más de cocodrilo, aunque yo pueda hacer todo esto, pero si esa verdadera, genuina virtud real cristiana, no está allí para Cristo, usted llega a ser como metal, que resuena, y sin malo que retiñe, Pablo estaba advirtiendo, a su iglesia de esto, a la iglesia de Corinto, la cual estaba toda enredada, en toda clase de cosas fantásticas, les estoy advirtiendo a ustedes amigos, recuerden, yo tendré que responder por ustedes, allá en el día del juicio, y vuestra sangre no será sobre mí, no importa cuán leal sea usted, a cualquier otra cosa, sea leal a Cristo, no lo olviden mientras oramos, bendito Padre Celestial, en este estado presente, venimos ahora, y confesamos todos nuestros errores, oh, sé tú misericordioso, Dios misericordioso, y oramos que escudriñes a fondo, nuestros corazones, y en esta hora, mientras estamos esperando, con nuestros rostros inclinados, al polvo, escudriña, el corazón del anciano, el corazón de la anciana, el corazón del de mediana edad, y los jóvenes, aún los niños pequeños, y que nosotros mismos, nos examinemos, estamos entrando en esa semana santa, en que celebramos el viernes santo, y la pascua, la resurrección, puede ser que este año, hayamos sido fieles, a la iglesia, pudiéramos haber tomado, la santa cena, pudiéramos haber gritado, pudiéramos haber hecho, muchas cosas, pero oh Dios, escudriña mi corazón, hablo por mí mismo, escudriña mi corazón, y el corazón de este pueblo, aquí esta mañana, y examínanos Señor, si algo ocupa, el lugar de Cristo, oh Dios, quítalo, si es pereza, solo insuficiencia, lo que pudiera ser, no sé, pero Dios, quítalo de nosotros, oh no queremos ser derrocados, aquí en el momento de la batalla, derrocados por Dios, y ser un enemigo para Él, oh Dios, escudriña nuestros corazones, examínanos por medio de tu Espíritu Santo, y permítenos ver esta mañana, si hay algo maligno en nosotros, si lo hay, sácalo Padre, ahora lo ponemos en el altar, para irnos y dejarlo allí, si es ociosidad, si es mal genio, si es indiferencia, si es negligencia, lo que pueda ser, si es odio, si es malicia, si es contienda, lo que pueda ser, oh Dios, sácalo de nosotros hoy, y en este próximo avivamiento, que estemos tan llenos de tu encanto, Señor, que muchos entren y sean salvos, la pequeña comunidad aquí, donde nos esforzamos tanto, el primer avivamiento ahora, en diez años que he tenido, ahora pido que tú nos des ese verdadero Espíritu, genuino en nuestros corazones, y que se ancle allí por la eternidad, con sed de los Señoras, que nos examinemos nosotros los casados, por la manera en que tratamos a nuestras esposas, cuán fieles somos, o cuán fieles son nuestras esposas con nosotros, y que podamos llevar a nuestro corazón esta mañana, cómo pensaríamos si algo así sucediera en nuestro hogar, y que entonces volvamos nuestros afectos hacia ti, y digamos, oh Dios es misericordioso conmigo, oh si la esposa solo una vez al mes, viniera y pusiera su mano en la suya, y dijera, querido te amo, y siguiera caminando, o parecería que ella me está descuidando, parecería que algo anda mal, y Dios cuando tal vez una vez al mes, o una vez cuando vamos a la iglesia, ofrecemos una pequeña oración, oh tú quieres nuestro amor, nuestra comunión, todo el tiempo, que nuestros pensamientos, y las intenciones de nuestro corazón, reposen en ti, concédelo Señor, oh mantén nuestros corazones tan fijos en ti, que las cosas del mundo lleguen a ser ciegas, y muy indiferentes, concédelo Señor, escúchanos ahora y bendícenos en la siguiente parte de estos servicios, lo pedimos en el nombre de Cristo, amén, ahora el Señor los bendiga muy bien, y yo lamento haber tomado unos minutos de más allí, después de despedir la escuela dominical, y oro que Dios los bendiga, no fui yo quien dijo estas cosas, esto viene de la palabra de Dios, fueron ejemplos para nosotros, son ejemplos, y ahora mire amigo, cómo se sentiría usted, si supiera que la esposa que lo está besando, es una traidora, piénselo, estudielo por un rato, qué pensaría usted, ahora cuando usted, viene a Dios, y es un traidor, no haga eso, seamos sinceros, usted no tiene que tomar una sensación, usted no tiene que tomar algo diferente, cuando todos los cielos están llenos, del verdadero amor genuino de Dios, y por qué tomar un sustituto, cuando podemos obtener lo real, es para usted, ahora que el Señor los bendiga, mientras le entrego el servicio a nuestro pastor, y no olviden esta semana ahora, el pequeño avivamiento, es para la comunidad, y los pueblitos de alrededor aquí, tome su teléfono, llame a alguien, dígale que venga, tendremos los llamados al altar, y esperamos un buen tiempo, esta semana, en el Señor, el Señor los bendiga, hasta que los vea este próximo miércoles, por la noche, y el Señor los bendiga,